Bueno chicos, ya son las 10 y ahora vamos a ver enemigo íntimo por Telemundo vía YouTube en el canal en vivo por YouTube TV y ahora vamos a buscar el canal Telemundo, aquí está, damos click para ver en vivo por YouTube vemos que apenas está saliendo al otro lado del muro pero creo que se termina en unos cuantos segundos ahí se termina y ahora empezará enemigo íntimo y pues la razón por la que hago este video es porque pues lamentablemente Telemundo anunció que enemigo íntimo solo tendrá 50 capítulos y lo han recortado, supuestamente iba a tener más pero pues por alguna razón decidieron cortarlo a 50 y apenas vamos a los 25 y ya anunciaron que estamos en capítulos culminantes y ya después cuando llegue en el capítulo 35 o 40 anuncian los últimos capítulos y ya así se queda todo pues ya creo que habrá otra temporada pues ojalá que sí porque la verdad esta serie está interesante a mí me ha gustado en lo personal al otro lado del muro casi pues no me gustó tanto como enemigo íntimo pero pues si el rating no funciona con Telemundo pues obviamente la tienen que sacar del aire porque pues es un negocio para ellos si no hay audiencia pues los comerciales los anunciantes pierden mucho dinero entonces pues por eso tienen que sacar la serie ahora bueno vamos a chequear también se pueden ver los vídeos que ya han salido capítulos completos aquí están lo que viene y vamos otra vez en vivo vamos a buscar el canal entre todos los canales que pasan en vivo casi la mayoría todos están en inglés solo solamente Telemundo, Univision, Unimas y Universo están en español pero igual pueden ajustar el idioma pueden cambiar el idioma a español cuando pasa un programa tiene dos audios está en inglés y español y cuando no pueden ver un capítulo completo a la hora pues pueden grabarlo siempre lo pueden ver por en video on demand y ahí lo pueden ver tranquilamente ahora sí vamos a continuar con enemigo íntimo que ya estoy grabando y tan pronto termine pues lo subo a mi canal como siempre todas las noches y gracias a todos por su apoyo por apoyar el canal y nos vemos bye bye y 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